Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en este su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a nuestras vidas, Señor Jesús. En este momento te ponemos en tus manos todo nuestro ser. Aquellos problemas, aquellas situaciones que nos agobian. Especialmente dentro de la familia. Te ponemos en tus manos nuestros pendientes, sueños, ilusiones, para que todo lo bendiga si lo toques tú, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que nos des la luz y el camino, como debemos de vivir en familia, en pareja. Y que envíes el Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría de entender la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia. Y a medida que la vayamos conociendo, nos vayamos enamorando más de ella. Perdona nuestras faltas, Señor, ya que sabemos que cometemos errores. Y danos la virtud de levantarnos una vez más y continuar siempre hacia adelante. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el numeral 2338, la integridad de la persona. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Ni la doble vida ni el doble lenguaje. O sea que somos coherentes con lo que decimos ser. Numeral 2339. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere en efecto que actúe según una elección consciente y libre. Es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no baja la presión de un ciego, impulso interior o de la manera coacción externa, o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en libre elección del bien y procura con eficacia la habilidad de los medios adecuados. Mis hermanos, voy a leer esta parte otra vez porque me llamó demasiado la atención. Porque es algo que carecemos los hombres el día de hoy. La humanidad, vaya, por decir, pero sobre todo los hombres. Dice, la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Esto nos quiere decir, mis hermanos, que no hay cosa intermedio. Yo sé que en estos tiempos la gente le encanta la mediocridad, les encanta la tibieza, les encanta la relatividad. Si tú crees que eso es feliz para ti, está bien. Si para mí esto es feliz, está bien. Si tú quieres vivir así, lo respeto. Si yo quiero vivir así, lo respeto. Cada quien que viva como quiera. La religión que tú quieras tener, no importa, tú decide. Pero el caso está que ni en la Biblia está la relatividad, ni en la doctrina católica. Dice Jesucristo, el que no está conmigo, contra mí está. Dice Apocalipsis 3.15, conozco muy bien tu conducta y sé que no eres ni frío ni caliente. Miren las palabras tan fuertes que dicen. Ojalá fueras frío, porque los tibios de mi boca los vomito. Miren nomás qué palabras tan fuertes de Dios, de Jesucristo. En este caso de Dios, en Apocalipsis. Ojalá fueras tibio. Perdón, ojalá fueras frío, porque los tibios de mi boca los vomito. Y yo muchos años meditaba en esto. ¿Por qué es que Dios te prefiere frío, en palabras del mundo, ateo, a que seas un creyente no practicante? ¿Por qué el creyente que no practica su fe, que no es coherente con lo que dice creer, Dios los vomita de su boca? Y yo me preguntaba, ¿por qué lo prefiere ateo? Si un ateo está peor, no creen nada. Y con los años reflexiono que un ateo cuando hace daño, lo normal, la gente no se escandaliza. Lo meten a la cárcel y se acabó. Pero cuando un cristiano, alguien que se dice ser católico, que se dice ser creyente, que se dice ser seguidor de Dios, obra mal, todo mundo se escandaliza. Y siempre salen los que dicen, por eso no sigo a Dios. Por eso yo no voy a la iglesia, por gente así. Por eso es que yo no creo en Dios. Por ir al oeste se creía muy cristiano y mira lo que hizo. Por eso es que Dios vomita a aquel que se dice ser un católico, un cristiano, y no vive como un católico y como cristiano. Porque esos hacen mucho daño. Ahora, una cosa es que como seres humanos nos equivocamos todos. Yo me he equivocado. Yo he sido razón de escándalo para mucha gente también. Una cosa es equivocarnos como seres humanos que somos. Y otra cosa es tener una doble vida. Una cosa es tener una doble vida. ¿Cómo es eso? Que yo me diga que soy cristiano, pero no vivo como cristiano. Que yo me diga que soy un creyente, pero no vivo como creyente. Yo estoy conscientemente de que no estoy viviendo como Dios manda. Y sin embargo me llamo un creyente de Dios. Esa es una persona que vive en doble vida que Dios vomita. Porque esos hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Ahora, ¿esto es una condenación para que se vayan? Claro que no. Todo lo contrario. Es un llamado de amor de Dios. A que seamos coherentes con lo que decimos creer. A que seamos coherentes con lo que decimos decir. Si yo digo que Dios es mi Dios. Entonces tengo que vivir según las reglas de ese Dios que yo reconozco como Dios. Si no, no es mi Dios. Si no, no es mi Dios. De nada sirve creer en Dios si yo no actúo conforme a las leyes de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Y de qué le sirve a un demonio creer? Si sigue siendo un demonio. Entonces el creer sin acción no sirve para nada. Lo que sirve es ser coherentes con lo que decimos que somos. En este caso, aquí también nos dice que o me domina la pasión o yo domino la pasión. Y si nos dejamos dominar por las pasiones humanas. ¿Cuáles son las pasiones humanas? La lujuria, la glotonería, la soberbia. La soberbia. Tantas cosas que nos hacen pecar. Todo esto que nos aleja de Dios. Si nos dejamos llevar por estos impulsos, entonces terminamos siendo como animales. Solamente actuamos por instinto. Una persona que se deja llevar por sus instintos jamás puede vivir en paz. Jamás puede tener un buen matrimonio. Una buena familia. ¿Por qué? Porque la persona que se deja llevar por los instintos no es coherente, no es firme. Si hoy están bien, se porta bien. Si mañana están mal, se porta mal. Si hay, digamos, pasión en el matrimonio, está feliz. Pero el día que hay problemas, se quiere ir. ¿Por qué? Porque no hay coherencia. Porque solo se está dejando llevar por lo que en ese momento está sintiendo. Y nosotros los cristianos somos llamados a dominar. A dominarnos nosotros mismos. En el matrimonio no siempre se quiere estar. Pero tenemos que estar. En la fe católica no siempre queremos seguir las reglas católicas. Pero las tenemos que seguir. Y es ahí donde dominamos nuestra voluntad para intentar ser lo más coherente posibles. Número 2340. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner los medios para ellos. Miren que era lo que les decía. El que de verdad quiere seguir a Cristo tiene que moverlos, tiene que poner sus medios. ¿Cuáles son los medios? Acercarte a la iglesia. Conocer lo que la iglesia enseña. Conocer las sagradas escrituras. Vivir los sacramentos. Ir a buscar ayuda cuando se necesita. Hablar cuando se es necesario. Orar de una manera regular. Reconocernos pecadores y arrepentirnos de nuestro pecado. Intentar dejar aquellas cosas que nos alejan de Dios. El conocimiento de sí. Miren aquí ya está dando los medios. En este caso de que estamos hablando sobre la castidad. El conocimiento de sí. La práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. La obediencia a los mandamientos divinos. La práctica de las virtudes morales. Y la fidelidad a la oración. Que era prácticamente lo que yo les estaba explicando de una manera larga. Aquí ya nos dio la lista resumida. La castidad nos recompone. Nos devuelve la unidad que habíamos perdido. Dispersándonos. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. Que tiene a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Número 2342. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas. Como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque pueden llegar momentos difíciles. Momentos de tentación, de debilidad, de prueba. Y ahí cuesta mucho más trabajo. Poder lograr vivir la coherencia de la que estamos hablando. Miren que se los dice alguien que lo sabe muy bien. Es fácil seguir la coherencia cuando todo está bien. Pero cuando hay dificultades, qué difícil es. Número 2343. La casidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios. Es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. O sea que este es un esfuerzo de todos los días. No se comienza a ser cristiano hoy y mañana se vive perfectamente. No. Incluso después de un buen camino en las cosas del Señor, seguimos teniendo pruebas, luchas, debilidades, caídas, levantadas, errores, imperfecciones, desilusiones, tanto que nos hacen como las que hacemos. Sigue pasando todo esto. Pero estamos en una lucha constante de una perfección que alcanzaremos estando frente a la presencia de Cristo Jesús. Y ahí luchamos por ser mejor. Número 2.344 La castidad representa una tarea eminente personal. Implica también un esfuerzo cultural. Pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona. En particular, el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Número 2.345 La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios. Una gracia. Un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo. Imitar la pureza de Cristo. O sea que todo nos lo permite Dios. Pero también requiere un esfuerzo. Porque dice que es un fruto del esfuerzo espiritual. También requiere eso. La totalidad del don de sí. Número 2.346 La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Número 2.347 La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos. A quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. O sea de vida eterna. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. Desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos. La amistad representa un gran bien para todos. Conduce a la comunión espiritual. Palabra de la iglesia. Te damos gracias Señor. Pues bien mis queridos hermanos con esto vamos a terminar el día de hoy. Un fuerte abrazo. La paz del Señor y pidamos a Dios que nos dé prudencia. Que nos dé pureza. Que nos dé templanza. Que nos dé la santa castidad de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.